Hola, para el tema de hoy de salud y bienestar, con respecto a tu salud visual, vamos a hablar de la ambliopía. La ambliopía es comúnmente conocida como ojo perezoso. El ojo perezoso es cuando no se desarrolla, neurológicamente hablando, una buena calidad visual. Me refiero a esto es que los niños desarrollan su calidad visual hasta los 7 años y si tienen algún problema que no deje que llegue perfectamente bien la imagen de su ojo al cerebro, el cerebro no aprende a ver, puede omitir el ojo que ve menos y no enseñarle a ver adecuadamente. Esto se puede asociar a problemas tanto refractivos, o sea que necesiten una corrección de gafas, lentes de contacto, o que exista una deprivación de la imagen. Puede ser asociada a cataratas congénitas o que el párpado no eleve suficientemente para que no entre una buena imagen al ojo del niño. También se puede asociar a que la imagen no se encuentre derecha porque el ojo esté desviado, lo que conocemos como estrabismo, que también se puede corregir pero todo se identificara a tiempo, antes de los 7 años, que es el periodo cuando se desarrolla visualmente la calidad visual de los niños porque el cerebro aprende a ver. Si el cerebro no tiene una buena llegada de la imagen como les estaba explicando, entonces no va a aprender a ver y va a omitir ese ojo de su eje visual. Los errores refractivos es la causa más frecuente de ambliopía. Cuando un ojo tiene una fórmula mucho más alta que la otra y no se identifica a tiempo, ese ojo puede terminar con ambliopía o el ojo perezoso. Hay que hacer una evaluación, ojalá una vez al año, los niños antes de los 7 años, identificar si el niño está presentando desviación de un ojo. Si se está quejando de que está viendo mal, hay que creerle y llevarlo a consulta. Si se están rascando demasiado los ojos o se los notan muy irritados, hay que hacerlos ver del oftalmólogo. El tratamiento de la ambliopía es posible, hay que tener constancia y dedicación para que el niño use un parche en el ojo bueno y se estimule la calidad visual del ojo más débil. O también se pueden colocar unas gotas que hacen que el niño vea borroso por el ojo bueno y el ojo débil estimule su calidad visual. También hay otros tratamientos, o sea, si tiene caído el párpado, tiene catarata o tiene algún problema de estrabismo, van a tener necesidad de hacer cirugía para enderezar el ojo, para quitar la catarata o para elevarle el párpado y de esa forma mejorar la calidad de la imagen que va a entrar del ojo al cerebro y así puedan desarrollar una buena visión para toda su vida. Por ahora, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto síganme en las redes sociales y estaré a sus órdenes. Que tengan un buen día.